De esta manera puedes reparar el regulador de caudal de agua. Soltamos esta tuerca y esta es la pieza que lleva dentro. Esto va de esta manera. Y aquí lleva el resorte y por la parte de arriba lleva una especie de arandela, un candado de seguridad que no deja salir el resorte. Vamos en este caso a improvisar una de estas arandelas o candado de seguridad. Vamos a cortarla. Y vamos a fabricar la arandela. En el caso de que la consigas simplemente lo que necesitas es colocarla porque ya se consigue esta arandela hecha. Viene plástica o también viene metálica. Entonces simplemente descolocarla y volver a colocar la pieza en su lugar. En este caso estamos improvisando porque no tenemos la pieza en el momento. Necesitamos dejar funcionando el calentador. Así que le hacemos la lucha de dejarla arandela bien puesta. Bien, ya se encuentra lista. Solamente lo que vamos a hacer es volverla a colocar en su sitio. Volvemos y la roscamos. La roscamos y tratamos de ajustarla lo mejor que podamos. Podemos utilizar un destornillador para darle un giro más para poderla ajustar un poquito más. Levantamos un poquito el resorte y buscamos una de las huesquitas que tiene la pieza de bronce. Y de ahí le damos unos giros como para ajustar un poquito más esa tuerca. No necesita ajustarla demasiado, solamente que esté en su puesto. Y con esto podemos volver nuevamente a instalar la membrana y ya el calentador quedará funcionando normalmente.